El 30º y el 53º día seguido de protestas, hoy estamos en el paso nivel de la senda de los carres, que lo van a cerrar. El paso a nivel, dejándoles cada vez la movilidad más reducida. Cada dado de la tía, insisto, no estamos en el paso a nivel habitual, aquí no hay pasarela. Los coches y los platones, al otro lado de la vía, tendrán que dar un inmenso rodeo. Y no hay pasarela. ¡Gracias!